¿Qué es la profesión de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad 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 de Madrid? C de colegio y C de comunidad. Porque como es un proyecto a muy largo plazo y probablemente demasiado ambicioso, es un proyecto que tiene que ser exponencial. Y comunidad viene de los que colaboran en común. Hoy el día probablemente está un poco desvirtuado este concepto de comunidad, pero comunidad significa colaborar, significa cooperar. Construir viene de construere, del latín, y el prefijo indica, el prefijo con, indica que hay que ordenar un montón de cosas que están apiladas de alguna manera para conseguir algo. Y el colegio, en principio, era una organización de electos que se juntaban para colaborar en una academia o en un centro que no tenía, porque era necesariamente de educación. Pero aquí estamos en un centro educativo de primaria. Y es un centro educativo de primaria público. Público quiere decir que está sostenido con los fondos públicos del Estado, en el que los profesores son trabajadores del Estado escogidos a través de un sistema de oposición, y es un colegio inclusivo, en el que puede estar todo el mundo, sin ningún tipo de... no se puede segregar a nadie. Vienen niños y niñas de cualquier clase social, de cualquier procedencia, solamente la persona que lo solicita entra en este colegio. No es un colegio privado, no es un colegio de élite, en el que haya unas familias especialmente ricas, ni mucho menos. Es un colegio normal, en el que puede estar cualquiera. Y es un colegio rural. Rural quiere decir que es un centro que está a 20 kilómetros de Santiago de Compostela, en un ayuntamiento de apenas 5.000 habitantes, y en el que los niños viven en un entorno semirural, semiurbano, que tiene la ciudad al lado, las comodidades de la ciudad, pero todos los beneficios de un entorno muy agradable. Y es un colegio pequeño, en el que solo somos ocho profesores. Es un colegio en el que los alumnos no están en lo que conocemos tradicionalmente como el grupo clase. Los niños de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, están juntos. Porque como son pocos, tenemos grupos mixtos de quinto y sexto curso, de tercer y cuarto curso. Todos los niños de infantil entre tres y cinco años están agrupados. Y eso genera unas sinergias, genera una riqueza que muchas veces no somos capaces de ver desde la educación de los centros urbanos, estructurados, gigantes, con otra serie de organizaciones y otra serie de exigencias. Entonces, un día, pasa, pasa, un día, después de muchas conversaciones, de muchas cosas, vimos la necesidad de transformar un centro, de transformar un centro que tiene unas particularidades que ahora veremos. Y casi por casualidad, como decía, se fueron generando ramificaciones, ideas, conceptos, nos fuimos reuniendo, fuimos hablando con Fermín Blanco y fuimos llegando a la conclusión de que había que cambiar por completo el centro para que fuese un centro que tuviese que ver arquitectónicamente, que el entorno en el que estamos tuviese que ver con las prácticas educativas que llevamos a cabo. Entonces, había que implicar a la comunidad. En esta foto, por ejemplo, veis que estamos reunidos con Fermín, el claustro de profesores y está además el alcalde. Y se trataba de hacer un proyecto que tuviese valor añadido. Que tuviese un valor social, un valor comunitario y que implicase tanto a las instituciones como a los trabajadores del centro, al alumnado y a las familias. Este es el centro. Este es el primer colegio que hubo en la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla. Es un edificio de Antonio Flores. Antonio Flores era un arquitecto, es un edificio de los años 20 del siglo pasado. Y era un arquitecto que estaba ligado a la institución libre de enseñanza. Supongo que la mayoría de ustedes conocen lo que era la institución libre de enseñanza. Y para el que a lo mejor no haya oído hablar específicamente, era una especie de movimiento filosófico, educativo, social, que proponía una renovación absoluta de los esquemas educativos en la España del cambio de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y fue una institución revolucionaria que naturalmente, como tantas otras cosas, se vio truncada por la llegada de la guerra civil en 1936. Y esta era nuestra escuela. Era una escuela modélica, no pensada para Galicia probablemente, pero que se colocó ahí y que llegó casi por casualidad. Es uno de los pocos ejemplos que hay en el norte de España de este tipo de construcción del arquitecto de las escuelas, de Antonio Flores. Y el trabajo que desarrollamos es un trabajo plurianual. Lo que venimos a presentar es un proyecto plurianual. Llevamos ya varios años, cinco años de trabajo. Entonces, la metodología basada en proyectos, que es una metodología que viene ya de la escuela americana y que ahora está muy de moda en todos los centros educativos, sugiere que a través de un proyecto, de un eje de conocimiento, se desarrollan diferentes propuestas, que se insertan en el currículum educativo a través de trabajos multidisciplinares, en todas las materias. Entonces, nosotros tomamos la arquitectura, el paisaje, la modificación de nuestro centro como eje anual de cada uno de los proyectos. Entonces, se hacen actividades musicales, actividades del área de ciencias naturales, de ciencias sociales, actividades matemáticas, que están relacionadas directamente con el paisaje, con el entorno y con la arquitectura. Porque la frase central de esto es que el espacio educa y el espacio contribuye, en este caso, a las prácticas educativas e innovadoras y a una educación saludable, pero saludable desde un punto de vista psicológico, no solamente desde un punto de vista fisiológico. Esta es la imagen, es un cuadro de Joaquín Sorolla del arquitecto Antonio Flórez. Y estas son dos de sus obras, una escuela de educación primaria en Zaragoza, evidentemente muchísimo más grande que nuestro centro, y la famosísima residencia de estudiantes en Madrid, por donde circulaban, entre otros, pues Antonio Machado o Giner de los Ríos, y que se convirtió en el epicentro de la cultura madrileña y casi ibérica a principios del siglo XX. Como decía antes, la Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto absolutamente pionero y que se vio truncado con la llegada de la Guerra Civil, y de ese espíritu de la Institución Libre de Enseñanza nosotros somos herederos, aunque un siglo después, y queremos permanecer en ese espíritu. Una de las primeras acciones que hicimos fue una acción comunitaria, y se trataba de hablar con la gente del lugar y que nos dijese cómo era el centro, cómo lo recuerdas, cuál ha sido tu experiencia en la escuela, qué idea podía tener el bisabuelo de alguno de estos niños que están hoy aquí, o los abuelos, o los padres que han estudiado en este centro. Hoy tenemos también algún padre de estos críos, que son igual la cuarta generación de personas que estudian en este centro. Estas fichas de la memoria nos hablan sobre qué recuerdos tenía la comunidad sobre los espacios en los que estaba. Esto es un espacio que se creó en los años 60 porque las comunicaciones eran complicadas. Entonces, se obligaba, entre comillas, a los maestros a vivir en el centro que ocupaban. Y si a alguien lo destinaban a esta escuela, pues le ponían una vivienda, que era una vivienda subvencionada por el Estado. En aquel momento estamos en los años 60, estamos en el tiempo inmediatamente anterior a la Ley General de Educación de 1970 y a toda la renovación educativa de los ministros tecnócratas del régimen de Franco y estamos en la fase final del gran plan de alfabetización de la posguerra en España. Este es el patio de la escuela. En este momento los porches estaban cubiertos, el edificio tenía los porches utilizados como dependencias y se puede ver, por ejemplo, lo que era una clase de lo que hoy llamamos educación física con el maestro y el alumnado. Y en aquel momento el centro estaba totalmente rodeado de bosque, no estaba urbanizado como está hoy en día y podremos ver. En los años 90, recordemos que la LOX, la Ley General de Educación que se aprobó en España fue desde 1990. En los años 90 se hizo necesaria por la distribución del alumnado crear un nuevo edificio, porque el centro hasta ese momento solamente tenía alumnado de lo que se conocía como primera etapa según la legislación antigua y en este momento tenía que soportar alumnado hasta sexto de primaria, hasta 11 años, que son algunos de los alumnos que tenemos aquí, que son de quinto y sexto curso de educación primaria. Tenemos el plano de cómo quedó esta escuela, que es un edificio que se puso al lado sin una gran relación con el edificio anterior y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que los dos edificios no tienen una gran relación. Posteriormente, yo llegué al centro en el año 2009, posteriormente se hizo un comedor que era necesario para el alumnado y una cubierta para que no se nos mojásemos en determinados momentos de esperas, entradas y salidas. Y tenemos la situación actual que podemos ver en esta imagen. El edificio antiguo, el edificio nuevo, que no están conectados adecuadamente, un patio magnífico sobre el que hemos trabajado pero que ya era magnífico de por sí y la vivienda del maestro. La vista aérea, tenemos aquí el centro que ahora ya no está todo rodeado de vegetación. Todo esto que ven aquí al lado es un pazo, el pazo del marqués de Ortigueira, que para los que conozcan un poco la historia de España era el instructor del rey Juan Carlos I y fue uno de los condenados, el marqués de Armada, que fue uno de los condenados por el 23F, por el golpe de estado. Pues aquí toda esta es la propiedad del pazo. Esto es la carretera nacional que une Santiago y Ourense. Y empezamos a hacer cosas. Empezamos a hacer cosas y empezamos a hacer una maqueta del centro porque lo primero era tener claro cuál era nuestro espacio y cómo podíamos hacerlo. Y empezamos a hacer una maqueta del centro. Aquí están viendo la secuencia de imágenes, fuimos haciendo una maqueta con bastante detalle. Sí, un poquito. Utilizamos los materiales que teníamos a nuestro alcance, liamos, como decíamos antes lo de la comunidad, liamos a algunos padres, pues a uno que es carpintero que nos corta unas piezas, a otro que hace algo, ponemos a trabajar todo esto y hacemos una maqueta del centro. Con todo el detalle que pudimos. Incluso con los comoganes, con las canastas del patio, con todo el detalle que pudimos. Fue un trabajo complicado, pero que ayudó muchísimo al alumnado a reflexionar también sobre cómo plasmar a escala, entender el concepto de escala, plasmar a escala, lo que tienen al lado que a veces les parece muy complicado y muy lejano, y ver la cantidad de elementos que están circundando nuestro espacio, nuestro espacio de juego diario, nuestro patio, nuestra aula, nuestra pista deportiva, nuestros árboles, y ver además todos los cables que hay, las redes de tendido eléctrico, lo importante que es fijarse en cada detalle del entorno y ser conscientes del entorno. Porque uno de los objetivos de la educación primaria es que los alumnos salgan con una capacidad de ser conscientes del entorno que les rodea y de comprender el entorno que les rodea. El entorno social, el entorno comunitario y el entorno paisajístico o arquitectónico. Sigue pasando. La siguiente acción fue una acción relacionada con el espíritu de Gordon Mata-Clark, que como saben, pues hacía estas cosas, ¿no? Utilizaba edificios que se estaban cayendo, edificios que se iban a derruir, y trasladaba figuras a través de las paredes de los edificios, los seccionaba, bueno, esto lo hizo en el centro Pompidou, lo hizo en Nueva York, es un artista emblemático. Este es el del Pompidou. Y nosotros decidimos trabajar con figuras revolucionadas. Entonces vino Fermín, hizo una clase sobre figuras revolucionadas, empezamos a ver las cónicas, las figuras revolucionadas, empezamos a ver cosas, y dijimos, ¿qué hacemos con la casa del maestro que nos la vamos a cargar porque no nos sirve para nada? Yo apenas entro por la puerta. Para que se hagan una idea, la casa del maestro, cuando entras, tiene esta altura. Entonces, el primer piso, en lugar de estar aquí, está aquí. Es una casa que nos vamos a cargar y que vamos a hacer otra cosa con ella. Luego verán cómo queda el proyecto final y la idea que tenemos sobre eso. Pues con algo que nos vamos a cargar y algo de lo que nos vamos a deshacer, primero vamos a hacer valor añadido, vamos a hacer una intervención artística. Y además vamos a desarrollar el concepto de intervención artística. Vamos a visualizar en las aulas diferentes intervenciones artísticas y vamos a llevar a cabo una. Y esto es lo que decidimos hacer. Vamos a pasar este cono, lo vamos a prolongar, vamos a ir cortando las partes que correspondan y coloreándolo de tal manera que cuando miremos por este agujerito veamos un punto rojo. Están las explicaciones técnicas del asunto. ¿Pasa? Llamamos a la brigada de obras del ayuntamiento que vino gratis a hacernos el trabajo pesado que no podían hacer los alumnos. Medimos, tomamos, hicimos un montón de mediciones, las trasladamos con cuerdas, estuvimos trabajando durante algún tiempo en la casa. Además es una actividad manual y enriquecedora porque todo lo que aprendes cuando estás en el medio, cuando estás haciéndolo, cuando estás aportando tu granito de arena y cuando estás, como se dice habitualmente, con las manos en la masa, entra mucho mejor, se construye mucho mejor el conocimiento. Y al final tenemos esta sala que ahora utilizamos como sala de almacén, como sala de exposiciones y donde tenemos expuesta la maqueta que veíamos anteriormente. Pasa. Sigue pasando. Ok. Después seguimos reflexionando sobre el edificio y empezamos a ver las fachadas que tenemos. ¿Y cómo hacemos las fachadas que tenemos? Pues como Fermín Blanco tenía el sistema Lupo y nosotros somos una especie de privilegiados del sistema Lupo, que cuando diseña algo nuevo nos lo trae para probarlo, pues cogemos el sistema Lupo y nos ponemos a hacer todas las fachadas que tenemos en el centro con el sistema Lupo. De hecho, el otro día, os lo cuento como simple anécdota, estos críos que vinieron el jueves a la inauguración de la Expo Activa, en 20 minutos hicieron el Taj Mahal sin ayuda de los monitores. Porque ya se sabe en el Lupo de memoria, no les hace falta nada, se cogen los descriptores y montan lo que sea necesario. Entonces, hicimos todas estas cosas, las fuimos preparando, pero no solo con alumnos de 10 y 11. Veremos ahora en la imagen que lo hacemos con alumnos, estos alumnos que hoy en día están en tercero de primaria y tienen 8 años, en aquel momento tenían 4. Y disfrutaron con sus cascos y con sus construcciones y empezaron a ver que podían crear lo que tenían delante, pero a escala de nuevo. Sigue pasando. Bien, teníamos otro problema, otro problema que a mí personalmente me estaba ocasionando dificultades, que es que hay un comedor en el que comen 60 alumnos cada día en el que no se podía hablar a dos metros porque había un eco de más de 6 segundos. Corrígeme Fermín si era la cifra o por ahí andaba. 5 y pico. Bueno, pues había un eco tremendo. Entonces, había que evitar ese eco, pero ya que estábamos en toda esta dinámica, para evitar ese eco, se colocó una plancha acústica en el techo, pero con las figuras lupo. Colaboraron los padres y de hecho lo pagó la Asociación de Padres de Alumnos. Y se hizo un lupo acústico que se colocó en el techo del centro, del comedor. Ahí vemos cómo queda, porque realmente un comedor tan luminoso como el nuestro, en el que hay mucha reverberación y 60 niños comiendo, pues puede ser bastante molesto, tanto para ellos como para los trabajadores. Y luego, esto ya es año 2016, damos otra vuelta de tuerca. Bueno, pues vamos a construir nosotros en el patio, vamos a mejorar el patio que tenemos. Tenemos un patio con un montón de especies autóctonas. Bidueiros, ameneiros, carvallos, aligustres, diferentes tipos de sauces, un montón de árboles, pero vamos a aprovechar eso y a hacer una especie de aula en el bosque. Y vamos a generar construcciones, pero que estén vivas. Como decía antes, con el tema de las figuras revolucionadas, viene Fermín, nos explica esto de las figuras revolucionadas, hablamos de estas figuras y empezamos a pensar qué hacemos. Pues vamos a utilizar construcción con bimbios, con material vivo. Y para construir utilizamos bimbios, cañas de bambú y lo que aquí en Galicia llamamos vidras, que son los sarmientos de la vida, y que se utilizan para enlazar las cosas. ¿Y qué hacemos? Pues nada, una semiesfera, un elipsoide y un hiperboloide. ¿Quién nos ayuda? Y doy a cuesta. Y doy a cuesta. Premio Nacional de Artesanía, que hace bolsos para el OEVE y todas estas cosas, pues bien ayudarnos. Vete pasando. Vamos rapidísimo, que no tenemos tiempo y me estoy liando. Vete pasando, que se vean vivas. Dale. Dale, Dani. Tomás. Pasa. Hasta que se vean vivas. Las hacemos primero a escala y luego las hacemos vivas. Aquí están. Viene la televisión, nos hace una entrevista, salimos en la tele, aquí tenemos grabando. Aquí había una tuya, que se cortó, porque murió. Entonces el árbol secó y hubo que cortarlo. Todavía tenemos pendiente una intervención que tenemos que decidir qué vamos a hacer con este magnífico tronco que nos quedó ahí y que probablemente sea una especie de mini rocódromo alrededor para que los alumnos puedan subir. Aquí tenemos una orella, que es una figura que tiene sentido dentro de la idea del nuevo centro que tiene el arquitecto, y luego las figuras que vemos ahí. Como veis, rodeadas de bidueiros y ameneiros que son árboles de hoja caduca y que en este caso están en otoño. Y van creciendo. Y llega la primavera y de todo lo que había ya no se ve prácticamente nada. Y en estos momentos, por ejemplo, pues alguna clase se da incluso debajo de la semiesfera al abrigo de la luz, en la sombra. Y pues no sé, hace poco tiempo estaba la profesora de inglés debajo de la semiesfera dando la clase sentada en el centro. Siguiente paso. Vamos a transformar el edificio antiguo y vamos a hacer una nueva aula con unos nuevos baños. Porque los baños que teníamos eran muy, muy, muy antiguos, las conducciones no resistían y tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues queremos hacerlo cerrando de nuevo este porche y reaprovechando el ladrillo original. ¿Quién decide cómo se colocan los ladrillos? Ellos. Ellos se ponen a hacer combinaciones y deciden cómo colocamos los ladrillos. ¿Sigue? Esta es la decisión final. Y hacemos la obra. Tenemos una pequeña cantidad que nos da la Consellería de Educación en material y el Ayuntamiento aporta otra cantidad. Y nos ponemos a hacer la obra. Este es el resultado final. Estos muebles son hechos a medidas y luego tengo una carpeta de fotos. Están pintados por ellos mismos. Todo este mobiliario está pintado por ellos mismos. Es apilable. Y aquí vemos los nuevos baños, las puertas de acceso con gateras y con puertas de diferentes alturas. Pasa. Y el acceso al interior del aula a través de una mesa que se convierte en tobogán. Pasa. Lo inauguramos. En Galicia existe la tradición de hacer lo que llamamos un albaroque. Cuando una obra se termina, se coloca una rama de laurel y se hace un albaroque en el que se invita a comer a la comunidad. Más fotos de la secuencia. Aquí tenemos unas fotos de la secuencia en la que está Fermín hablando con el alumnado y explicándole muchas cosas. Continúa. Continúa. Vemos, espera, vuelve al anterior. Vemos el porche que teníamos antes y vemos el mismo espacio ahora con el baño. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Esta es la primera foto y esta foto ya está más personalizada porque ya se ha repintado y ya se ha rehecho todo adaptándose a las necesidades del profesorado y del alumnado. Pero, claro, después de todo esto nosotros seguimos trabajando. Entonces, hemos creado un nuevo laberinto. Aquí estamos aprovechando maderas que había en el antiguo porche y aquí estas son figuras que vamos generando ya nosotros mismos sin Fermín, sin Hidoya y sin nadie y no tengo la foto aquí pero lo último que hemos hecho es un iglú también trenzado con los bimbios. Y aquí vemos la explicación de todo esto en plano. La idea que tenemos del proyecto que queremos todavía continuar. Este es el edificio antiguo que acabaría continuándose y aquí aprovechando el desnivel habría que hacer una nueva entrada para el centro. Continúa. El edificio antiguo con la nueva disposición. la casa del maestro que como decíamos nos la íbamos a cargar toda por dentro tendrá esta orella esta figura que ha diseñado Fermín para albergar el nuevo comedor del centro y ganar una aula en el otro lado y la visión final de lo que pretendemos que sea el asunto. Después de esta explicación a veces un poco atropellada y bastante rápida lo que sí quiero decir es que todo lo que hacemos tiene que ver con la educación y con una idea de educación. Una idea de educación que no es una idea de educación ni mecanicista ni positivista ni es una idea de educación que tiende al producto. Tiende a lo que yo llamo y se dice en gallego non mancarse. Non mancarse me lo decía mi abuela para decirme no, vete por ahí y no te hagas daño. Bien, los alumnos tienen que salir de la educación primaria sin hacerse daño pero siendo conscientes de todo lo que les rodea y nosotros tenemos una serie de ideas fundamentales sobre la educación que van encaminadas sobre todo al mundo de la reflexión al mundo de la ecología al mundo del arte al mundo del respeto al medio ambiente al mundo del deporte y a la filosofía positiva que transmite el deporte y todo eso es lo que queremos trabajar porque la idea no es la productividad absoluta la idea no es hacer solamente ejercicios de reproducción y de memorística hacer un montón de exámenes un montón de fichas y estar encerrados en el aula sino que es disfrutar y disfrutar en comunidad y eso es lo que procuramos hacer cada día con ellos y hoy han venido ellos también para dar fe de que no estoy mintiendo con lo que hablo y de que son ellos mismos los que hicieron las cosas y que además hemos disfrutado todos haciéndolo y ya como último solamente ya sé que me he pasado dale escape por favor cierra eso si guardar y vete al vete al aquí cromo ahí pasa el otro vídeo ahí este año hemos participado en un certamen de vídeos que convocaba la consellería de educación sobre la estancia en Galicia del pergamino Vindel el pergamino Vindel contiene las canciones de Martín Kodax para contiene las canciones de Martín Kodax que son una fuente fundamental de la musicología mundial canciones en galego portugués y es un pergamino que tiene una historia muy viajera es un pergamino que atopó que encontró un musicólogo que encontró un bibliotecario en Madrid que intentó vendérselo al gobierno español el gobierno español no se lo quiso acabó en Londres luego se fue a Suecia a la universidad de Uppsala y acabó en una librería de Nueva York expuesto como un bien como un patrimonio absoluto estudiado en todas las universidades del planeta y ese manuscrito estaba aquí en la ría de Vigo aquí al lado de donde estamos con motivo de la llegada de ese manuscrito a Galicia se convocó un concurso incluso en ese concurso hicimos un vídeo en el que queríamos reflejar lo que éramos nosotros como escuela cuáles son nuestras ideas y cuáles son nuestros puntos fuertes y uno de ellos está relacionado también con el lupo y con la arquitectura y lo verán a lo largo del vídeo que son apenas tres minutos y con esto ya nos despedimos A eclosión do camiño de Santiago como motor económico e vía de importación das vanguardas culturais europeas fue un elemento clave no florecemento artístico e cultural de Galicia e do Mediego a súa beira aclaranse cidades catedrais e abadías no século XIII redactanse tres documentos de grande originalidade que teñen Galicia o galego portugués como nexo O Códice Calistino incluído no Registro da Memoria do Mundo da Unesco é considerado a primeira guía de viaje do camiño contén descripcións literarias relatos históricos e composicións musicais entre elas a primeira peza tres voces que se coñece O rea Fonse X Sabio foi o promotor da compilación das 427 Cantigas de Santa María e tamén o compositor de moitas delas entre os seus colaboradores sobre xa e o trovador galego a ir as luzes En 2017 regresou a Galicia para ser exposto no Museo de Amar de Vigo o Perdamiño Vindel unha das fontes máis importantes da lideca galego-portuguesa que contén as sete cantigas de Martín Codas acompañadas de notación musical A súa chegada a Compostela os pelegriis medievais atopaban unha impresionante catedral románica consagrada en 1211 que recibía os visitantes co pórtico máis complexo espectacular conocida a todo momento O Pórtico da Glória obra do mestre Mateo que contén unha ascensa mensaxe teológica que se o pide en pedra e que se convertiu na fonte máis importante da harmonología musical medieval grazas a representación que se o pide en pedra que se o pide en pedra que se o pide en pedra en pedra en pedra dangare Gracias.